¡Biexpressa sí! ¡Biexpressa sí! ¡Biexpressa sí! ¡Trasuramos la Biexpressa y... ¡Bravo! 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 ¡Biexpressa sí! ¡Bravo! Biexpressa es pobreza, seguridad es prosperidad. Biexpressa es pobreza, seguridad es prosperidad. ¡Vamos! ¡Properidad! Muchachos, no pasa nada. ¡Vamos con nuestra barra que es lo máximo! ¡Biexpressa! 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 ¡Y no viaja con sorpresa! ¡Vamos a la segunda vecina! ¡Vamos! ¡Las Molines pituquería! ¡Los de hatas son porquería! ¡Los de hatas son porquería! ¡Prosttered! ¡P conviction! ¡P nearest, votre juguete! ¡Muchachos, nuestra barra! Viejas cucun fata, Venga por su rata Venga por su rata Venga por su rata Ven por su ratón, vieja Vecina, vecina Vecina quieren abusar de nosotras, vecina Ay, 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 ya quisieran Hace tiempo que se mueren Por comerse este par de cuadrines a la barbecue, vecina Me culpe, disculpe, vecina Usted será cuadril, pero yo soy baby Ah, eso sí ¿Qué está hablando esta vieja? Baby, dime, ¿qué cosa era, vieja? Baby, beef, idiota, ignorante Baby beef significa un beef es bebé Así es ¡Ah, bebé! Bebé porque te cuelga un brazo de ver, vieja De por aquí te vaya Tanto pist kila, vecina Vecina, vecina Vie es presa, es pobreza Seguridad, es prosperidad Vie es presa, es pobreza Seguridad, es prosperidad ¡Bravo! Muchachos, nuestra barra Vieja cucufata Venga por su rata Venga por su rata Vieja cucufata venga por su rata señores periodistas los hemos convocado por centésima vez para que sean testigos que hemos vuelto a levantar la reja porque estamos hartas de la inseguridad ciudadana, si o no vecina que debe ser el tema principal de los candidatos a la alcaldía de Lima que vida expresa ni puentes, ni tréboles nosotros queremos más policía más patrulleros, más serenagos un batallón de live fútbol que se trae estas porquerías en especial pedimos un camión lanzallamas para quemar toda esta basura ¿cuál basura? ¿cuál basura? totalmente de acuerdo vecina, totalmente de acuerdo ya estamos cansadas de secuestradores de rateros, mujeres de mal vivir y de fumones ¿y qué me dice usted? el pandillaje vecina el pandillaje vecina, junto el otro día me rompieron la luna de mi carro ayer me rompieron la chapa y mi reja y hoy en la mañana me rompieron las puertas del garaje yo me pregunto ¿qué más me van a romper mañana? ya está bien ya está bien ¿qué más me van a romper? ¿qué más te van a romper? si estás recontra rota ¿qué más te van a romper? no te van a romper tú estás como el Líbano vieja como el Líbano estamos embarcadas por todos lados no caigas la provocación vecina que estas almoharranas con bocas quieren molestarnos oye ¿qué cosas hablando? almohadas con ranas ¿qué cosas almohadas con ranas? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿cuál almohadas con ranas vieja? ¿qué cosas de lo que estás hablando? ignorante lo que pasa es que ustedes están recontra piconas ¿sí o no? 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 la han hecho ya era así porque el alcalde se preocupe la gente pobre la gente como nosotras no solamente le den importancia a ustedes y ustedes están piconas les arde el puto a ustedes ¡ay pozoque! claro como ustedes tienen su bien presa allá en Camilio Prado donde está la pituquería los travestis que desfilan por eso no tienen bronca ¿sí o no? ahí trabaja tu hermano animal tu hermano sí tu hermano pues tú viste lo busca lo busca tú mira oye para comenzar ya oye escupitajo mira a ver no pongas chapas esa vía expresa que les han hecho a ustedes no le va a durar nada ¡eso! porque con todos los orines que le van a echar ahí eso se va a descascarar todo se pone como arena moviliza con todas las meadas que van a dar ahí ¡eso! ¡ay Dios mío! ya me imagino todos estos cholos estos sinos orinando en su nueva vía expresa ¡ah! eso les da lo de por hecho vecino me ando parado que no sé cómo es eso porque yo hago mi pis sentadita ¡eso es cierto! ¡sentadita! mira a la vieja viene a engañar ¿qué hace sentadita? ¿cuál sentadita vieja? tu orina sentada pero cuando vas al baño se te moja el payaso vecino 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 ese payaso doble papá papá ¿por qué me hiciste? es macho si a mí me gustan los muchachos ¿cuál muchacho? vecino por favor el muchacho se le salió oye ese chabón se le echabó león gay león gay muchachos ¿quién más? hemos decidido que ahora vamos a orinar acá en la molina hay que orinar para regar a esta vieja oye ese muchacho no mire no mire vecina no mire no mire que asqueroso saca de herramientas férdidas ay Dios mío no mire vecina no mire vecina son asquerosos son cochinos ay 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 que cochino que cochino que hace que van a comparar hoy en nuestra vida expresa que había comprado con esa seca a seca con cemento que les hagan hecho ustedes mira para comenzar por nuestra vía pasa a los lugares más lujosos de Lima ahí está el Yoke Plaza la Universidad de Lima y acá va nada más y nada menos que en la mismísima Molina y el de ustedes ¿por dónde pasa a ver su cochinada? a ver ¿por dónde pasa? habla bonito nuestra 10 pesas es bonita nuestra 10 pesas correcta ¿por dónde pasa? ¿por dónde pasa? en el corazón de Lima en Grau donde está la carpa Grau donde ahí cantaba Chacalón cantaba Centeno cantaba Vico al frente está el monumento de Grau con su chuzo porque también se ha chorado tú sigues andando y encuentras el caldo de gallina agachadito donde comes tu calderongo con tu sopongo ahí sigues andando y de pronto te llegas al hospital 2 de mayo donde se junta la gente pobre se cura bonito ahí ahí lo llevé a mi abuelita para que se saque la muela el otro día ¿ah sí? ¿cómo le fue? le fue recontra bien adiós dolor de muela y adiós abuela también de ahí te pasas al frente y al frente nomás está aviación la cachina nada terrible y saca para la vida la cachina donde con 5 manguitos te viste de pies a cabeza completo te comes tu paña el chanchito riquísimo de ahí nomás te da un cólico y te vas al frente a la morgue de la morgue y sigues andando y llegas ¿sabes a dónde? ¿a dónde? llegas al cementerio vieja te entierran ahí para que vea que nuestra vida es presa es la muerte ¿sí o no? ah sí madre extraordinario vecina por nuestra vida expresa de Javier pero por si acaso pasan los marzanos los dices los picazos los del solar ¿y dónde me dejan los añaños? los añaños los añaños vecina son los dos millonarios de la molina huelcón huelcón los añaños ay ustedes por su zanjón ¿quiénes pasan por su zanjón? oye ¿quién van a pasar por nosotros? por nosotros no van a pasar esos cañaños esos que tienen caños no van a pasar los que tienen pico grande los manzanos picaso picaso bueno igual tienen el pico pues vieja por nosotros pasa la gente chévere por ahí pasa Crowell por ahí pasa Mondonguito a su mancha carechancho pasa toda la mancha cachay a toda mi mancha Kike ay Dios mío que gente tan ignorante tan legaña de perro que no tienen gato ¿cuál legaña de perro? vieja a mí no me pongan está bien que esté con rascarraca pero nadie legaña de perro para que sepa que fue esa vieja presa hasta yo paso en la noche con mi Meche ¿con tu Meche? no me digas que con Mercedes Wenz ¿cuál Mercedes Wenz? ¿cuál Mercedes Wenz? estoy hablando de Meche Meche es un travesti que toda la noche me lleva con su pez su juego me lleva a pasear ahí me lleva a tragar ay ¿a qué se puede esperar pues esta llaga viva pues? estos cuyeses de desagüe con cola ya me tienen ya que bagres vecina que bagres así es bagres ¿cuál bagres? es lo que te cuelga vieja es lo que tiene todo el mundo bagres no te da vergüenza tranquila 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 vecina no caiga hombre de la nieve gay chunguilambiente no basta por favor escucha de saliva ¿cómo será defina nuestra vida expresa que terminando la curva de la muerte ahí en toda la esquina te espero un representante de los jardines de la paz con todo incluido eso en cambio estos los chancas que se queden aplastados en la pista ah si y se quedan pegados hasta que se secan como ratas eso nadie lo recoge que buena vecina que buena que buena que cosa te ríes que cosa es lo que festeja vieja que cosa crees que vienes a hacer cacha acá porque hace burlaga no te da vergüenza burlarte de nosotros oye chunguilambiente habla oye mutante a ti te estoy hablando muchachos saben como le dicen al mutante le dicen tico porque con una raspadita el toque se voltea no dios mio basta por favor no caiga vecino somos gente fina somos gente fina claro también le dicen racista le dicen racista porque negro que ve al toque también se pone de espalda vecino vecino no caiga somos gente fina la última chapa que le han puesto le dicen tortuga no da buena suerte no sino que duermes con la cabecita adentro vecino 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 por favor somos gente fina somos gente fina vecina vecina por favor la finura la finura la finura cháncalo cháncalo oye que barbaridad arte todo está vacío oye mafalda travesti que cosa te vienes a meter acá bueno la bolina es gente fina la bolina es gente fina así es hay como no hay un hombre que nos defienda vecina bueno hoy día así no está mi marido Lelva porque justo ya le ha tocado su revisión de prósate y el viejo está en su gloria señorita no quiere que termine el examen ya pero está mi guardaespaldas guardaespaldas así es mandri ven acá buenas tardes señoras ¿cómo estás? ¿cuál es el problema? este cerrafastroso me acaba de desflorar así que ya reviéntalo ni una vez acláralo oye basura oye ¿qué cosa ha dicho? ¿quién ha dicho? ha desflorado ha desflorado a la señorita que es mi jefa oye panzón exprésate bien ¿qué es eso de basura? basura es lo que traga que tienes en esa barriga debe darte asco ¿sí o no? y todavía le dicen al gordo mandril mandril yo soy mandril ay mandril oye tú no eres mandril tú eres un jabalí lo chancaron por llegar tarde muchacho este gordo ahora que lo veo yo lo conozco este gordo está en mi barrio este gordo este gordo estudió conmigo este gordo este gordo estudió para sacerdotes pero no terminó se quedó incerdote ¿sí o no? oye ¿está despedido? ¿está despedido? ¿o no señor? ¿qué? me parece o esto no respetan a nadie ya por favor ay ya ay no respeta tu cuerpo ay Dios mío ay Dios mío qué barbaridad Dios mío bueno y a falta de policías a ustedes no les interesa trabajar en nuestra la molina como guachimanes para que ganarse algo cuartos de hambre así es oye cuartos de hambre aquí va a trabajar vieja aquí va a trabajar ustedes van a trabajar muchachos aquí va a estar trabajando escuchen escuchen lo que pasa es que por si acaso si les interesa estamos dando de almuerzo comida para perro ya y de marca y de marca para que engorden y le brille el pelo para que sepa que nosotros nunca nos vamos a humillar nunca nos vamos a rodear a su mugroso y cochino trabajo a nosotros nos va a saber muerto pero no trabajando para ustedes vecina le decimos cuénteles no me vecina cuénteles qué cosa vas a contar vieja cuenta nomás acá estoy para escucharte cuenta bueno para que se enteren mucas para que se enteren ratas de dos patas ya no los necesitamos porque ya tenemos nuestro jefe de serenos y él se va a encargar de conseguir más relleno de tripas como ustedes igualito ya para que cuiden nuestras residencias y por si acaso nuestro jefe es de ate ya nosotros hemos hecho reunión que nadie va a pasar a trabajar a la molina quién es quién es bueno vecina llame al jefe serenos muy bien pollo dragón gran sangre a nosotras ahí está ahí lo tiene ahí está ahí está míralo pollo pollo qué haces ahí pollo mírame sal de ahí vieja pollo qué estás haciendo pollo estás loco qué cosas tienes en el cerebro pollo no me arroches pollo pórtate bonito pollo cómo te vas a largar acá enate está tu gente acá está tu gente cariñosa que te quiere acá está tu cuñado toda tu mancha pollo por qué eres así nosotros que te hemos creado de chiquito pollo cuando teníamos bebito cuando te damos cariño calor cuando teníamos guío y te pusimos tu limoncito acuérdate por qué no haces eso pollo pollo por favor ven acá ven pollo ven vecina tenga cuidado que ya lo estamos perdiendo el pollo apliquemos la táctica del pavo una vez que te le encanta el oro pollo 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 pero vamos a hacer una cosa bien práctica muchachos ustedes van a hacer que me están asaltando a mí me roban me cuadran y el pollo viene a defenderme ¿está bien o no? pero ustedes ya que se me vayan a romper ya tú tú róbame para tu cuñado róbame robo 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 auxilio auxilio gran sangre contra los apesados malditos robo 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 cháncalo 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 pollo cháncalo pollo cháncalo cháncalo dale más duro dale más duro dale más duro dale más duro cháncalo pollo destrócalo destrócalo Vecina, por fin nuestro pollo le pegó a tantos jarrapas trozos. Ay, aunque sea una vez en la vida, pues siempre lo revientan al pobre. ¡Ese es mi pollo! Yo sabía que no me ibas a dejar tu pollo. ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? ¿Qué es eso? ¿Quita? ¿Qué quieres? ¿Plata, pollo? Claro, que estás cobrando, pues, oye, ¿qué cosa crees? Que vas a pelear gratis. ¿Y por qué no estás cobrando si le es de acá? No, señor, es la hora de la gran sangre, así que le pagas. ¡La gran sangre! ¿Qué? ¿Te tengo que pagar porque eres de la gran sangre? Así es. ¿Tú eres de la gran sangre? Entonces, muchachos, conviértalo en sangre. ¡Vá, chancalos, rancho! ¡Ándalo, pántalo, ahora sí! ¡Chancalos! ¡Dale más duro! ¡Chancalos! ¡Chancalos! ¡Ah, vale más duro! ¡Vá, vá, vá, vá! ¡Ontra la recta! ¡Vá, chancalos! ¡Ontra la recta! ¡Chancalos! ¡No, muchachos! ¡No, muchachos, muchachos! ¡No, muchachos! ¡No, muchachos, muy bien, pollo! ¡Uno, dos y tres! ¡Chancalos! ¡No, no, no, no!